Frente a la expoliación globalizada, son las mujeres quienes tejen las principales estrategias de sobrevivencia. Chabela es un faro hacia donde apunta la barca. Desde la infancia al neoliberalismo en los años 80, su lucha frente a la creciente feminización de la pobreza se traduce en la creación del sindicato de amas de casa. Pero su caminar no solo la encontró en el activismo y la militancia comunitaria, sino que también apuntó a proyectar políticas públicas con perspectiva de género y feminizar las políticas públicas ya existentes. Durante los años 90, su articulación con otras actoras sociales ligadas a las luchas feministas, posibilitó la emergencia de redes de apoyo, de sororidad, que se sostenían y acompañaban en el horizonte del pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos de las mujeres. En 2001, la encuentra organizándose frente al reforzamiento de la opresión y dominación de las cuerpas. Siembra la semilla de la verdesita en una praxis ecofeminista sin igual a nuestro territorio, propiciando la organización de las mujeres trabajadoras rurales nucleadas en el consorcio de pequeños y pequeñas productores hortícolas, una construcción colectiva que se opone a todo neoextractivismo reinante, un sistema productivo que defienda a los periurbanos como territorios estratégicos para la soberanía alimentaria local y un sistema productivo pensado y construido desde y para la comunidad. Es la vigencia de su obra la que aquí nos reúne. Bueno, en realidad cuando nosotras pensamos en la escuela hace ya 6, 7 años atrás, porque este es el tercer ciclo, digamos, que se abre de promotores agroecológicos. La pensamos mucho en esta historia de comer de la comida sana, digamos, para la comunidad de Santa Fe. Pero a medida que fuimos haciendo nosotros también el tema de la escuela, también fuimos conectándonos, aprendiendo y pudiendo decir hoy que hay un enorme movimiento de agroecología en el país que está totalmente oculto y soterrado, porque bueno, porque esto pega intereses muy poderosos, ¿no? Entonces, que haya cátedras enteras en la Universidad de La Plata, que haya cada vez más pequeños productores y gente urbana que se fue a vivir fuera de la ciudad y que tiene su propia producción agroecológica. Antes se la veía como una cuestión de hippie, digamos, a ver. Sí, muy marginal, digamos. Muy marginal y ahora se lo empieza a ver, por eso se habla de lo orgánico y la agroecología es como un paso superior al orgánico, como una especialidad. La agroecología es de verdad respetar todos los procesos de la naturaleza donde nosotros somos una parte más de esa naturaleza, aprender a convivir y en las modificaciones que tengamos que hacer sabiendo cómo la hacemos, ¿sí? Que eso es lo que nos ha enseñado la agroecología, que es respetar básicamente toda la biodiversidad. Que no es nada más que para los productores, que no es nada más que para los estudiantes, que la agroecología abarca mucho más que eso. Digamos, la agroecología es una manera de consumo, una manera de organización, una manera de que acerca de las comunidades esté el alimento, para que no hablemos hoy de la enorme inflación y de quiénes son los formadores de precios, si los alimentos los tenemos alrededor de la ciudad, esta parte no existiría. Porque la agroecología en realidad, si no es colectiva y si no es cercana, es insustentable. Claro. Es imposible que vos plantee la agroecología en la exportación, por ejemplo. O sea, porque lo que te guía no es el afán de cobrar más y cobrar en dólares, sino en detener alimentos sanos. Bueno, pero ahí están las dos miradas del Estado. Si vos tenés un Estado que interviene para sacar la retención a lo orgánico, está apuntando la concentración de determinados grupos que van a ser orgánicos. Y la gente tiene que saber que lo orgánico está permitido algunos venenos. Esa es la legislación argentina. Está permitido la quema de pastizales, o sea, algo que en la agroecología no lo podemos. Claro, no está, digamos, nada está prohibido, pero no se hace, porque vos sabés que terminás con un montón, que terminás con el suelo, con eso. Claro, claro, claro. Entonces, lo orgánico es darle a la concentración de determinados productores que lo único que quieren con eso es ganar más dinero. Y la otra mirada es esta, que el Estado intervenga en favor de la comunidad. No de los productores, de la comunidad. La comunidad tiene el derecho de comer sano, de comer sin veneno. De que no venga una ley que me diga, bueno, el territo tiene que estar cerrado así. Sí, pero yo estoy comiendo un producto transgénico. No hay un solo lugar donde diga que lo que estamos comiendo tiene productos transgénicos. Ni siquiera se tiene en cuenta acá lo que la Constitución nos da como derecho, que es el periodo, digamos, de saber, antes de darnos un alimento, que no sabemos si puede ser malo, hay que esperar 30 años. Tan dolorosa no solamente porque se trata de vida, sino porque todos tenemos hijas, nietas, hermanas y mujeres en la familia y que nadie está a salvo en esta escalada enorme de violencia que hay con las mujeres. Entonces, yo siempre quiero entender por qué pasan las cosas, por qué se ha recrudecido de tal manera, donde hay una muerte cada 18 horas de las mujeres. Y esto nos cuenta todo lo anterior, lo que nos llegan a la muerte, digamos. O sea, todo lo que, la tortura, lo que se vive, lo que se gesta. Y lo que no se denuncia también. Y lo que no se denuncia y lo que no se ve. Ante cada avance de globalización del capitalismo, hay una violencia cada vez más profunda hacia las mujeres, hay más saqueo de tierras, más campesinos desplazados y más muertes de niños por violencia. La violencia no es en ese tipo. El problema es ver la violencia en ese tipo. La violencia, ese tipo refleja una sociedad. Digamos, cada tipo que hace esto está queriendo demostrar que tiene poder. En algún lado, él, en su trabajo, o en su historia, o en su barrio, o en su vida, es un tipo que no, digamos, que hay otros que son más poderosos que él. Y él tiene que demostrarlo con quien tiene, para él, menos poder, que es con las mujeres. La primera violencia que se enseña está en la familia. Y esto es, yo creo que desde allí lo tenemos que ver. Lo que sí creo que la esperanza, por decir de alguna manera, sin olvidar que fuimos derrotadas ya las mujeres, y que hubo tres siglos de quema de mujeres, que hay un enorme movimiento de mujeres. Yo, nosotros en el 2001, vos te acordarás, cuando el sindicato de Macá se llamó la huelga mundial de mujeres, íbamos 20, ¿no? Y hoy se llenaron las plazas del país. 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 ¡Gracias! Gracias.